Alisa, tráeme los documentos para mañana. Está bien. Alisa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ese investigador en Roma? Sí. Lo llamaré enseguida. Perfecto. Marotti Investigaciones, diga. Sí, hola, Marotti. Soy el señor Dispírito de Los Ángeles. Ah, señor Dispírito. Escuche, quería decirle... Tomo nota, tomo, tomo nota, sí. No, no, bolígrafo. Sí, sí, enseguida, sí. Ángelo, sí, sí, estoy escribiendo. Sí, Ángelo, tráeme un bolígrafo ahora. Recuerde, es un trabajo confidencial. Sí, sí, de acuerdo, Ángel. Un bolígrafo. Le exijo la máxima privacidad. Sí, 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 disculpe. Traiga. Bien. Sí. 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 No escribe. Y manténgame informado de lo que sepa. Sí, por supuesto. Faltaba más. Hasta luego. Te pedí un bolígrafo. Te pedí un bolígrafo. ¡Gracias!